Música 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 Arado gima richo ematimo, kadoro timo mamerapi Arado gima richo ematimo Ola lobo kime alo kiali zili kakitwero timo Kime ajera kialo timo, tigetimu antumagiti Arado gima richo ematimo, kadoro timo mamerapi Arado gima richo ematimo, kadoro timo mamerapi Arado gima richo ematimo, kadoro timo mamerapi Arado gima richo ematimo Mame jaoti paulo, wache perapiania, mucuru kumro Keskutimo kamano, enkonyalti luis, magima maldano duaro Imi magima maldano, neno re ratiro Interwok, Anjao, Juok, Sigu, Dao, Diego, Mirima, Korripa Chalo Kamaro Imi magima richo ematimo, kadoro timo mamerapi Arado gima 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 richo ematimo Arado gima richo ematimo, kadoro timo mamerapi Caradounde gima richo ematimo mora Arado gima richo ematimo Arado gima richo ematimo, kadoro timo mamerapi Amén 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 Amén